Bueno, los gremios van por un ciento por ciento en la reunión de esta tarde que comenzará cerca de las cuatro de la tarde. Cambiamos de tema, no hablamos de inflación, no hablamos de salarios, pero sí del malestar que todavía hay en la docencia en la provincia de Santa Fe a propósito de los cambios dentro de lo que es la escuela secundaria. Está trabajando en este sentido nuestro compañero Pedro. Adelante, te escuchamos. Evelin, efectivamente, buen mediodía para todos. Un punto importante, ¿no? Y decimos otras cuestiones más allá del Mundial. Digo esto porque es el comentario que hay en la propia educación y en todos los establecimientos educativos. Bueno, ¿qué está sucediendo? Digo, actualizamos esto, Martín Lucero, porque parece que la educación queda helado en el marco en un contexto del Mundial, pero, la verdad, complicado lo que se está observando. Sí, efectivamente, estamos en un momento, te diría, de crisis casi terminal en el sistema educativo. Especialmente en el nivel secundario donde una serie de resoluciones del Ministerio de Educación de Santa Fe han unido, digamos, a todos los actores del sistema educativo. Esto debe ser sindicatos, agrupaciones independientes de directivos, de docentes, agrupaciones de padres. La verdad es que estamos muy, muy preocupados por una serie de resoluciones que ha tomado el Ministerio de Educación, algunas vinculadas con la famosa extensión del ciclo electivo que no fue tal. Básicamente, hoy en la provincia de Santa Fe, vos, los alumnos de secundaria tienen que estar calificados al 30 de noviembre, ¿no? Entonces, vos sos ahí y ya sabés si aprobaste o no aprobaste. Si aprobaste, el Ministerio te obliga a seguir yendo o dispone que sigas yendo hasta el 23 de diciembre a realizar cosas, ruedas de convivencia, circulación de palabra, algún taller, alguna cuestión vinculada a la ESI que la deberían dar durante el año, no como una cosa extra. Y si no aprobaste, obviamente las semanas de recuperación para poder fortalecer los contenidos que tenés que hacer. Ahora, las escuelas, se genera este problema. Primero que los padres dicen si mi hijo aprobó para que me lo asesine hasta el 23 de diciembre, cuando ya la organización familiar está terminada, no le vas a enseñar nada, porque es mentira que es para recuperar contenido, porque el alumno ya aprobó esos contenidos. Y en segundo lugar es que en las escuelas van a tener ámbitos en los cuales quienes aprobaron y quienes no aprobaron van a convivir en el espacio físico, o sea, van a tener el mismo aula y quizás hasta el mismo docente. Todo es una cuestión que representa un total despropósito con el solo objeto de que la Ministra de Educación pueda decir a final de año que hubo actividades hasta el 23 de diciembre. Sí, actividades hasta el 23 de diciembre de todos los años. Lo que no va a haber es clases. Claro, digamos, ¿y el criterio propio de la evaluación, Martín? Bueno, ahí tenemos el otro gran problema. Nosotros durante el año en la escuela secundaria trabajamos por materia, ¿no? Uno tiene lengua, tiene matemática, tiene educación artística, tiene educación física. Bueno, ¿el Ministerio de Educación qué dice ahora? Vamos a juntar materias y vamos a formar áreas. Entonces, lengua y literatura, por ejemplo, lengua extranjera, inglés, educación física, que sería como un lenguaje físico, ¿no? Y educación artística, van a formar un área. Entonces, usted no va a rendir como se rendía antes, por examen, materia por materia, con un tribunal, con un profesor o con un tribunal de profesores que le van a tomar. Usted va a realizar solamente un trabajo final integrador, un trabajo final integrador, en el cual le van a dar por aprobada todas las materias si usted aprobó ese trabajo. En el medio, esos docentes nunca trabajaron juntos, porque es posible que el de lengua vaya un día, que la de matemática vaya otro, que la de educación física vaya otro, que nunca se haya podido articular. Todo esto con una circular en el último mes. La idea que le queda a los padres es que hacen todo esto para que pasen los chicos de golpe, que sin ningún tipo de evaluación. Y la verdad que nosotros consideramos que es destructivo el sistema, porque te deja sin parámetros, ¿no? Ahora, Martín, da la sensación que nunca se pusieron de acuerdo durante todo el año con el Ministerio de Educación, nunca se llegó a un consenso, con las medidas propias de fuerza también que se han llevado a cabo. Mira, si hay una cosa que está clara, es que el Ministerio de Educación de Santa Fe no dialoga. Se podría haber pensado en algún momento que era un problema exclusivamente con los sindicatos docentes, pero el Ministerio de Educación no dialoga. Ni con los sindicatos docentes, ni con los padres, ni con los alumnos, ni con los directivos. Hay doscientos cincuenta directivos que le están pidiendo una reunión a la Ministra de Educación y la Ministra de Educación no se lo da. Doscientos cincuenta directivos. No le quiere explicar cómo va a ser el sistema de calificación y promoción de la escuela secundaria. Están destruyendo la escuela secundaria de la provincia de Santa Fe. ¿Y saben por qué? Solamente porque a fin de año la Ministra de Educación va a querer decir que Santa Fe tiene la tasa de repitencia más baja del país. Claro que va a tener la tasa de repitencia más baja del país. Si nadie se va a quedar de año. Todas estas cuestiones no son de política educativa, son de política publicitaria, claramente. Martín, la última. ¿El juez va a ver una jornada? El juez va a ver una jornada que vamos a realizar una clase pública en las puertas de la delegación local del Ministerio de Educación en conjunto con los compañeros y las compañeras de la educación pública, de Santa Fe. Están invitados todos los sectores de la sociedad que quieran participar, directivos, docentes. Vamos a llegar a partir de las once de la mañana en lo que va a ser un acto, ya te diría, social de repudio porque estas medidas han juntado a todo el mundo. Insisto, hasta padres por la educación, docentes por la educación. O sea, grupos con los que hemos tenido históricamente diferencia. Bueno, en este punto, por la institucionalidad, los hemos juntado. Si la diferencia entre privado y público, ANSAFE sí desobliga. Los compañeros de ANSAFE sí van a desobligar para ese nivel entre las 10 y las 14. Nosotros por una cuestión, obviamente, legal y que tiene diferente impacto en privada. Eso no se puede, van a estar todos los delegados de todas las ramas, niveles y modalidades. Gracias. No, gracias a ustedes. Martín Lucero, desde Sadov. La educación, también, Evelyn, en la mira, en el marco, en el contexto, obviamente, de este mundial, otras cosas que también están sucediendo. Claro, Pedro, importante entonces resaltar esto, ¿no? La medida de protesta por parte de los docentes y de la comunidad educativa va a implicar que para la escuela pública va a estar desobligado el alumnado a partir de las 10 de la mañana este jueves, no así en las escuelas privadas, en el marco de este contexto que recién señalaba el dirigente, ¿no? Exactamente, Evelyn. A nivel secundario esto va a suceder. Bien, gracias, Pedro. Volvemos en cualquier momento.